muy buenas dar metaleros bienvenidos a un nuevo episodio de crowell el bárbaro y nada aquí estamos con el dragón chetá repartiendo candela en el mismo sitio donde lo dejamos a ver si esta vez no lo conseguimos bajar o nos va a matar no tengo ni idea es que estaba jodido jodido no lo siguiente pero bueno y no sabros que estoy así entretenido estoy concentrado hace que no vuelva a jugar al skydick desde el día 2 o algo así y estamos a 16 puede así nos cargamos el dragón este ya y pasamos el trámite para poder continuar Haciendo misiones Para subir al nivel 10 Y ir directamente a hacer El mod de Conan Que ya hay ganitas Se van a acabar las fechas Vale, primero vamos a A poner esta Y vamos a ver si tenemos algún estado Que seguramente tenemos algún estado Vale, estoy cansado Y tengo sed Vale Vamos a beber un poco No hay agua Yo tengo agua Joder, el Crowell Que puto alcohólico Parece que le muevo un poquito más Joder, se me queda atascado Tu derrota me llena de honor Mira como sencilla, eh Como sencilla cuando la sumo Pridgraha Había olvidado que en el entretenimiento Podéis ofrecer los mortales Como he dicho Concentradísimo estamos Estamos con el culo más preto Pero bueno ya le hemos quitado bastante vida Eres valiente Balanjo Kron Tu derrota me llena de honor Osea a ti no te doy y tu a mi si que me pegas ¿no? Veta la mierda hombre Toma 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 No tengo flechas, no tengo flechas Joder Y quizás Bueno ya queda poquita vida ya Vamos Joder Encima entraba el fuego por las ventanas y todo eh A ver que me pica el ojo Tu derrota me llena de honor ¿Donde esta? ¿Donde esta? Donde esta? De otra lado Me cago en... Me cago en... ¿Como he de llaman? Me cago en... Yoda, me envío en la O Quítale, muere, a ver si tengo alguna poción Está bugueado Veta la mierda, hombre, con el bordillo ese Me meto por aquí por las réperas Quítale, muere, muere, muere ¡Vamos! 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 que estará muerto muerto por fin para que te follen el mal que me has dado cabronazo mira 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 flechas mira flechas aquí nada a guardar a guardar a guardar muchachos que alegría que descanso llegaba mogollón 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 de días pensando no lo voy a matar no lo voy a matar el cabrón este se me resiste ahí está ala senté la furia del crowell el bárbaro y nos vamos echando leches a carrera blanca no me lo puedo creer que eres sangre de dragón que te pides me marcho entonces para a cascarla exacto mi abuelo solía contarme historias de los sangres de dragón mi caballo mi caballo no sé si me lo había comprado no sé si ha sobrevivido lo han matado y ahora entreguemos esto a ver a ver si me lo puedo cargar y de coña y de coña cuando me cargue a este no sé no sé si ha venido lo que digo ahora vamos a hablar con jar vamos a hablar con el jar y que me nombrarán zeyn y todo eso y nos iremos a mortal a mortal no a mortal no a marca ya que no vamos a ir a marcas a coger nuestra compañera a que nos va a acompañar y a esos cargadores que necesito va no 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 veo no veo estoy andando de todo rato al shift porque estoy con el conan y se corre oigo el primero que dispare muere dónde estás aquí está el mamón hola a cascarla vamos a ver que hay aquí mira 5.270 y una niña de plata que debería haber venido aquí hola aquí peña mago 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 no 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 yo he grabado un capítulo de conan he grabado los mayores lo dolaré otro capítulo del conan ¡Oh, fuck! Vale, a ver cuánto hemos subido Ahora vamos a meterle... ¿Solo hemos subido un nivel? ... 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 Vale Te va a dar más cositas Te va a dar más cosas Esta por ejemplo Te la quedas Vamos a ir acercarnos A la boticaria A la alquimista A ver si tiene Que necesitaba Cornamenta grande Y garras de ose Si tiene Esos ingredientes Nos hacemos El set De bárbaro Enteros Si no Nos vamos directamente A marcar A coger A nuestra compañera Borcillo Te dije que me había cargado El dragón Te lo dije Yalo Y si Creo que has tocado A los dragones A ver la bruja esta Boticaria canaria Tu rostro se ve bastante pálido Tal vez padezcas de ar ¿Te interesan mis pociones E ingredientes? ¿Te cunda? ¿Pero gigante? Nada No hay nada Vamos a ver A ver el gestor O ver el gestor O ver el gestor A ver como está la sobrina Del administrativo De carrera blanca Se ha casado con el Barbaro de aquí Eh tú Estamos buscando a alguien En carrera blanca Y pagaremos una buena suma Por la información Que te cunda Vamos a marcar A marcar A coger A la Paveta esta ¿Qué pasa? Yo estaba ostrezando Que tal estoy durmido Y me jodo A ver Necesitas que te lleve ¿Dónde quieres ir? A Markat Vuelve a subir y nos vamos Jodido ¿Alguna vez has estado en Markat? Hay quien dice que la construyeron los enanos Pero yo no me creo ni una pala Hostia, ya me salió algo de la conspiración De los negados y su puta madre Pues nada, con calma Lo que no sé es si duerme Montar en el carro No lo sé Se supone que sí Creo que está No, está en el Ah, mirar a ver si alguno Algún arma caritativa o algo me hace una miniatura para Crowell Entra En el perdido En la posada de sangre argentina hay bebidas fuertes y habitaciones limpias Me las perejas a la cara Quería darte esto Mira Un símbolo de miguel Esta es Me dan a caparraida la hija de perra Eres alguien que se encarga de que las... No perdamos el tiempo Mira va Mira que equipo que tiene Flechas de rubí 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 Y una katana A ver, ¿no? Y me parece que es maga Y no sé Vale ¿Qué misiones tenemos para hacer? Misiones A ver con los guardas griles Que no Vamos a ir Tampoco 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 Mata el espectro de hielo Ah, esto es de la capa de la tormenta Esta es la de la luna de las estrellas Ejercito de devora La luz de la luna Vale A ver, aquí Investiga las ruinas Mata líder del refugio de heredera Vamos a ir allí Que está Ojo Pues empezamos ya con los compañeros Un momento Vamos a ir a la carrera blanca Lidia ¿Sabes qué? Te vas a ir a casa Yo volveré a casa Por si me necesitas Gracias Gracias Y nos vamos a ir A carrera blanca Vamos a ir allí Vamos a ir al refugio de Redorán A cargarnos Unos bichejos Para hacer un poco de tiempo Total, queda un cuarto de hora Más o menor de vídeo Por lo tanto Vamos a hacer esta misión Y luego seguramente Nos iremos por las otras cuevas Que hay a la derecha A ver si subimos al nivel 10 Ya de una vez Y del nivel 10 ya Al secreto de la cero Al tumulario de Ivoria Bueno, hay una cama por ahí Oh, ¿le puedo poner la tienda de campaña? No me acordaba A ver dónde estaba Tienda de cuero grande Con saco de dormir La vamos a plantar Oh, oh Es que alguien no se puede Colocar Vale Vale Aquí está ¿Y dónde está el saco? Aquí Dormir Vamos a dormir Dos horas Habilidad de acampada aumentada ¿Y esto cómo se desmonta? ¿Cómo se desmonta? Para subir ¿Cómo se desmontaba esto? Igual hay que dar el baile A ver Vale, vale, vale Aquí Recoger Vale Si ahora desaparece Ya está Vamos a comer un poquito Uno de estos de pollo Y vamos a tomarnos Agua Vamos a ir acá en cintura Vale Me siento bien hidratado Y ya nos podemos ir a aventuras Que chollo, eh Poder plantar ahí la tienda Todo el vierte Y ahora Aquí me parece que ha llovido un cofre Vale, no hay nada Esta me parece que es la de Parece Que lleva la ropa de Silvana La del WoW No sé Esta es la que tiene Me parece que es la de Que tiene el El pilo en el medio Oh, imperiales Imperiales Ha matado un copado La tormenta Muere Mira, eh La maga Y eso Mamut Está aquí Vale La menta, pedida Hola Y todos esos Son imperiales Son imperiales Buah, la hemos liado Pero gorda Vale A la caza Que tenemos A Ruby Vale Vamos a esperar Ah, ya queda menos puntos Esto es un campamento De imperiales Uy, va Hechicero imperial Ya, magos Magos de batalla Y todo Esto es el mod De la grafid Toma A cascarla A ver Si tiene perra Pues vamos a entrar A redorar No antes Sin Sin Vene Hice un cabalazo Minta Puedo Tampoco Alte La No antes Hice Puedo Lle攻 Alte Tampoco Porque igual mientras que hacemos las misiones de la guerra civil, igual yo sí que llevo el equipo de esto de capa de la tormenta, más que nada para meternos un poquito más en el rol, ¿sabéis? Están chentados los putos perros. ¿Habéis visto cuánta vida tienen los putos perros? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Hostias! Ah, no, es que no maduran al cielo. Y nada Vale, de aquí Start in chest Buah Me parece que no tengo activado con este Lo de las misiones estas Porque había una misión en un tablero que te dice Llévale Armadura de acero a tal tío En ¿Dónde era? La ciudad de los dragones, en Riften 4.500, es que tengo 77.000 tengo de pasta, ¿sabes? Pues ahora Nos vamos otra vez a la carrera blanca Y ahí supongo que lo dejaremos ¿Eh? ¿Eh? ¡Hostia! Este tiene Que este sí que tiene Cornamenta grande Mira ¡Hala! Tócate los huevos Venga, va No le doy a un ciervo Que está más cerca Y le doy a un cangrejo Que es más pequeño A tomar por culo Y al ciervo no le daré Vale Joder Está muerto, ¿eh? Habéis visto que chetada lo del arco Yo creo que ahí Ahí se le ha salido un poco la pinza, ¿no? O sea O sea A menos distancia Un ciervo que es más grande No le doy Pero A mucha más distancia Bueno, mucha no A más distancia Un cangrejo que es pequeño Le cojo y le casco No No le entiendo No le entiendo Pensaba que se iba a perder la flecha O algo Yo creo que esto Venga, va Vamos a ver Si nos podemos hacer Otra pieza de bárbaro Primero a ver cuál tenemos Tengo la Vale, faltaría Las sombreras Vale, aquí me he jugado a piel Barbaria en función ¿Dónde estaba? Estaría en Barbaros auxiliares No, en acero estaba No, en acero Estaría full Barbaria en el final El gelme Y nos falta Aquí para los guantes Nos faltan unas garras de esos Que no sé Donde Huevos están Vale, vamos a ponerlos en Esto Que realmente me tapa la Bueno Bueno, pues me da guay Y, 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 y ¿Dónde estaba este? Aquí Mirad que cambio, eh Mirad que cambio Y solo faltan los guantes A ver si está abierto A ver si está abierto A ver si está abierto Tenemos que empezar a subir Para hacernos el equipo más Oye, si tenemos un nivel Tenemos un nivel Señores A ver a qué le metemos Vamos, a ver Vamos a meter el aguante A ver si es que lleva la ropa de silvanas Te lo guau A ver si está abierto 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 Ten cuidado Que los divinos te bendigan Que el suelo que pisas Tiemble Excelente, nos has prestado Un gran servicio, aquí está tu recompensa Para mi ahora que me vas a dar Fíjate, 100 de oro Disfruta de tu visita a Cuenca Que le he guardado El dragón Y nada, creo que aquí Lo vamos a dejar Qué guapo, eh Con el colgante ese, tío Es el celta Bueno Hasta aquí, otro episodio más De Crowell el bárbaro Ya hemos matado el dragón Ya hemos hecho el trámite, ahora nos podemos Pasar el tiempo A ver que a qué nivel estamos A nivel 7 Podemos estar haciendo misióncillas En el próximo episodio Hasta subir al nivel 10 Podemos hacer ya directamente Compañeros, o podemos hacer ya directamente La capa de la tormenta, no sé Lo que me digáis Yo hago este servicio Y nada, espero que os haya gustado Si os ha gustado, dale like Si no os ha gustado, dale dislike No problema Y lo dicho Ser malos Y larga vida Rock and roll Chao 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 Chao